pero ahora sí, redoblamos tambores y ahora sí, tenemos a las dos bandotas está por ahí el carcará hola, hola, saludos a todas, a todos aquí en Subterráneos qué chido, a ver si me escuchan Arturo, dos bandas emblemáticas de la ciudad de Puebla que van también a otro de los sitios al tianguis de contracultura más importante de Latinoamérica al tianguis cultural del Chopo es importante que se sepa que en Puebla hay discursos no solamente de la forma de hacer rock sino hay una idea de lo que es el rock y se están haciendo cosas qué significa para ustedes ir al tianguis del Chopo como la trola, Arturo pues igual, como dices estamos como emocionados siempre ha sido como pues un placer lanzarse a la ciudad a la gran Calcuta a echar rolas, a echar rock and roll sobre todo porque pues están acostumbrados por allá, los espacios, los medios incluso las bandas y la gente que consume por lo menos rock and roll por no hablar de toda la música a centralizar, ¿no? este relajo a centralizar las propuestas y no abrirse mucho entonces, pues siempre las bandas de por acá que ni siquiera estamos tan lejos estamos como digamos que a tiro de piedra después tras lomita hay que hacernos presentes y exigir y casi casi arrancar estos escenarios para poder ocuparlos entonces pues siempre es muy significativo porque más allá de si somos unas bandas somos bandas de provincia como así se llama pues este hay grandes propuestas que es justo y necesario difundir por allá también pues una especie de de nostalgia como chida llegar a lugares tan icónicos donde pues han desfilado todas las bandas que conocemos y todas las las propuestas que nos han dado patria en el rock and roll entonces pues ahí estamos contentos sabiendo que también son son espacios son lugares pues simbólicos que están a punto de desaparecer Arturo y bueno cuéntale a la banda cómo puede acompañar a a la trola y a ruido subterráneo a este tour al chopo a la Ciudad de México pues por el momento nos armamos como siempre que vamos en bola por allá un un camioncito un transporte donde evidentemente pues lo ocupamos para llevar nuestros tiriches y a los músicos y todos los que hacemos el relajo y todos saben no es business no es negocio nada más queremos pues un poco solventar esos gastos que no salga contraproducente y terminar y terminar poniendo más de lo que se gana ¿no? entonces se hacen estos camiones donde podemos ir llevar las cosas y pues sumar a banda son camiones con 40 lugares entonces ponemos como un precio ahí de una pequeña lana que están en las redes sociales de ida y vuelta ¿no? que pues ya el pasaje creo en el ADO salen 300 baros o casi 400 entonces mejor váyanse con nosotros vamos corriendo vamos ensayando y ¿qué onda Beto? ya me salió ahí tu tu perfil griego ya te escuchas Beto y bueno ya nos dirán cómo conectarse para los que querramos ir ese sabadito y cómo va a estar la ruta que va a estar interesante y pues el Beto el Solodó y los ruidos subterráneos la banda emblemática de la ciudad de Puebla digo la más añeja ¿será la más añeja en activo? yo creo que sí ¿o no Beto? probablemente sí ¿no? probablemente sí yo creo que sí pues Zebra también le anda por ahí dando aunque se tomó una gran pausa pero me parece que el ruido es el que el que sí le ha continuado así parejito exacto ¿qué significa para el ruido subterráneo también una banda contestataria irreverente que se conozca en la ciudad de México? pues este nos gusta mucho ir y y nos gusta pues pues de repente que nos inviten y también que conozcan ¿no? lo que proponemos lo que hacemos aquí en Puebla ¿no? desde todo este tiempo entonces pues invitamos a a todas las personas que quieran sumarse a esta experiencia pues a que vayan a que nos acompañen y que también se den un un quemón de la meca del rock en México ¿no? que es el tianguis cultural del Choco sí bueno a mí me ha tocado escuchar el ruido a lo largo de los años pero últimamente qué bandota ¿eh? qué potente qué bien amarrados andan tocando chido pero aparte pues ese el discurso congruente de siempre muy conocidos de entre la escala muy conocidos en Puebla ¿les hace falta o ustedes también desean que la banda chilanga les escuche o digo ya lo que han logrado está chido sí yo creo que pues sí nos gustaría este que nos escuchara pues la banda de México de otras partes ¿no? este tú sabes que nosotros somos una banda muy muy local ¿no? este casi no salimos ¿no? de repente así sí tenemos invitaciones pero por lo mismo que tenemos otras actividades nos dedicamos a otras cosas pues a veces sí nos es un poco este difícil ¿no? de desplazarnos ¿no? pero sí sí nos gustaría que nos que nos escucharan y pues la gente que vaya a estar por ahí pues va 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 a este a escuchar pues lo que hacemos ¿no? por aquí súper súper chido y a mí me surgió una duda igual me falta me falta un poco de historia en relación a todos los foros contraculturales ¿no? pero para toda la banda que es como yo y no conoce un poco el chopo les gustaría compartir un poco de por qué se hace esto qué es ahí o qué se realiza ahí ¿no? y cómo ustedes coinciden con este proyecto mira pues básicamente es un es un tianguis es un tianguis donde venden muchas cosas este muchos artículos muchos accesorios música todo en en cuestión a la cultura del rock y también a otras este a otras pues ahora sí como dirían otras tribus urbanas ¿no? porque también hay este pues hay ska rap de todo ¿no? por eso nos gustaría que hubiese gente que se sumara para que este pues vivieran la experiencia ¿no? de lo que es el chopo nosotros pues hemos ido en otras ocasiones y nos hemos dado cuenta cómo ha ido evolucionando ¿no? cómo ha ido cambiando este este lugar y es un es un punto de reunión muy importante donde pues te puedes encontrar a a gente de muchas partes no solo de México ¿no? sino de otras partes del mundo y pues crear nuevas experiencias nuevas anécdotas y pues ir sumando básicamente eso es ¿no? ¿duro? ¿duro? sí está chida esa pregunta a ver porque a veces nosotros crecemos ya como que sobreentendiendo que todos saben que es el chopo pero ¿qué dirías a las nuevas generaciones del significado de este lugar Arturo? pues en realidad tan pocos que nos haya tocado mucho ¿no? a mí en lo personal pues reconozco este lugar desde hace varios años la primera vez que fui toqué eché un palomazo en calidad de este de con mi guitarra de palo ¿no? fue en el marco de uno de los aniversarios luctuosos de Rodrigo González que específicamente el chopo se volvió como una especie de de guarida ¿no? donde albergó a este movimiento denominado rupestre en los años 80's a finales de los años 80's donde pues podían tocar ¿no? toda esta banda de de compas que tocaba sus liras y que yo considero pues de los grandes maestros de la canción contemporánea popular mexicana ¿no? como Rafael Catana el más duverso Armando Rosas ¿no? toda esta camada de compas compositores y y donde pues se difundía su música ¿no? ahí es donde básicamente encontrabas sus cassettes o si ya estaba la maquina de discos pues sus discos ¿no? este compa no me acuerdo de su nombre si es Roberto Pantoja que fue director ¿no? del del museo del chopo y en esta en esos años pues abrió las puertas de o convocó a la banda para para vender ¿no? para intercambiar música básicamente es un lugar histórico porque la banda se juntó de forma independiente a intercambiar rock and roll ¿no? que es básicamente lo que nos lleva para allá entonces estos compas bueno pues como decía hace rato nos han dado patria y rock and roll porque pues sí es una chambota que muy pocos se avientan a hacer hasta hoy en día ¿no? comprometerse a crear espacios colectivos ¿no? de música de rock and roll o simplemente para para cotorrear y para hacer tocadas ¿no? la aire libre que básicamente es a lo que vamos a tomar las calles y a echar rock and roll eso representar a este territorio que es Puebla muy cercano a la Ciudad de México pues queda a decirle a la banda ¿cómo se puede apuntar? ¿a dónde se puede dirigir para ir en este tour con estas dos bandas poblanas y que den también las redes y sus próximas tocadas por diferentes lugares? recuerden que ya estamos llegando se origina la señal en la Ciudad de México así que pueden contar todos pues como van ¿no? así todos los compas de aquí de la Ciudad de Puebla de del Estado de Puebla que se quieran lanzar con nosotros pues nos vamos en bola los ruidos subterráneos y la trola no es de que seamos ajenos pero sí raras veces nos juntamos para tocar en el mismo escenario la última vez este iba a ser en en uno de sus en el 30 aniversario y pues cuando llegamos todavía eran las 6 de la mañana y seguían las bandas tocando entonces Ruido siempre se ha caracterizado por por aguantar vara por tener eh tocadas épicas ¿no? y la trola hemos estado ahí a veces no no nos ha dado el tiempo de tocar pero a veces sí y esta vez esperemos que todo que todo salga chido y nos podamos echar ahí el palomazo juntos también pues vamos a Ciudad de México no logramos concretar tocada allá porque pues era la tirada quedarnos a desvelarnos pero pues bueno nos volvemos y acá seguimos el palomazo en el Caruso buenísimo redes de la trola pues ahí estamos en el Instagram en Facebook en el Twitter o el Lex o como le llamen eh como la trola ¿no? tal cual ahí nos contactan o cada quien al Carcará o al Gary o al Eric o al Gustavo o al Charlie nos escriben y ahí les damos información o directamente en el Foro Caruso ¿no? que es nuestra casa hogar del niño Jesús exacto y por allá de los ríos subterráneos ¿qué tranza? bueno pues nosotros en Facebook nos pueden encontrar este como el río subterráneo y pues los invitamos para el chopo para que se animen para que vayan a esta experiencia se vayan a dar un quemón de cómo es la meca del rock aquí en en México ¿no? esperemos que pues se animen y pues que nos acompañen ¿verdad? chidísima un abrazo a las dos bandas para allá nos vemos gracias y buen rock and roll bien chidísima